Y hace algunos días tuvo lugar la Expo Prado 2024, la fiesta del campo en la ciudad y quien estuvo todos los días fue Mauricio Larregui y ya nos recrea una postal de lo que se vivió en esos días. Amigos de todo Uruguay, ha pasado una nueva edición de la Expo Prado aquí en Montevideo, esta fue la edición número 119. Nosotros estuvimos presentes para compartir mucho material con ustedes, dentro de los principales atractivos la guardería de corderos, la presencia de las llamas y alpacas y los mini caballos de la raza falabela, que no solo hicieron el deleite de los más chicos, sino también de los más grandes. En este informe compartimos Expo Prado 2024. Duda que son el gran atractivo de la Expo Prado, ¿no? Sí, la verdad que viene bastante gente y es el cuarto año que estamos y está, mucha gente le llama la atención porque son animales exóticos, digo, y está, no visita mucha gente. La pregunta característica, ¿cuál es la diferencia entre la llama y la alpaca? La alpaca son las que son más chiquitas, estas dos, las llamas son más grandes, son el doble más grande de tamaño. La alpaca, lo bueno que tiene es la lana, es la lana más fina del mundo, tiene 16 micras. Y está, y la llama la usan, viste, para cuidado de las ovejas o mucha gente, como un animal doméstico nomás. Estamos contentos, tercera vez en el Prado y la verdad que como lo ves, a los niños les encanta y a la gente en general porque todavía hay gente que los está conociendo. Por eso, pero ¿qué son? Porque la gente se pregunta, ¿son ponis, son caballos, son burros? No, son mini caballos, o sea, es una raza de los caballos, de todas las razas de caballos, es la más chiquita que vas a encontrar. Es una raza falabela, argentina, y bueno, estamos tratando de que la gente los empiece a conocer y diferenciar de lo que es un pony. Bien, ¿cuánto crece, por ejemplo, uno de estos? La altura máxima de ellos, el estándar de ellos es 88 centímetros a la cruz. ¿Es un animal para tenerlo como mascota, únicamente? Es mascota, los más chiquitos, y ya lo de la altura que te estaba comentando, de 88 centímetros, se puede usar para niños chicos, para montar por niños chicos, y también se hacen de tiro, de sulky, por ejemplo, que es muy divertido. ¿Cuál es la característica de esta raza? La mansedumbre, la mansedumbre, y aparte es un caballo muy dócil y que aprende rápido, más que, y después no, rusticidad, te diría. Y en el Prado, el atractivo, ¿no? La sensación de 8 a 8 de la noche. Sí, sí, pero estamos contentos, o sea, lo esperamos todo el año. Sebastián, contame cuál es el trabajo de ustedes aquí en el Prado. Bueno, nosotros de mañana tenemos que cambiar las camas, venimos a las 4 de la mañana, sacamos todo por el pasillo del medio ahí, y después vienen unos camiones, y después tenemos que racionar, dar agua, todo. ¿Cuántos años de presencia en el Prado? Diez años. ¿Diez años? Diez años. ¿Te acordás la primera vez que viniste? Sí, sí, me acuerdo, en el 2015. ¿Hacías el mismo trabajo? Sí, sí, el mismo trabajo. ¿Cuántos, contanos de qué cabañas son, cuántos animales traen, qué tipo de animales? Somos de Cabaña de la Hormiga, de Pampa, kilómetro 318, ruta 5, traemos Poli-Jereford, este año trajimos 5 bichos. Habíamos traído 4, 6, 8, me acuerdo, el primer año que vinimos. ¿Cuál es la sensación de la gente, del visitante que está en la Expo Prado cuando ve estas razas, estos animales? Y bueno, hay gente que le llama la atención, como que nunca ven eso, o sea, del mansedumbre de los bichos también, así. Es algo que es llamativo para la gente. Para ustedes estar en contacto con la gente de la ciudad y tener que explicarles estas cosas, ¿cómo es? Y bueno, o sea, siempre tratamos de ayudar en lo que pregunten, colaborar siempre en algo, en lo que se pueda, para darle las explicaciones que uno sepa. Desde hace 4 años, el Secretariado Uruguayo de la Lana, en conjunto con la Asociación Rural del Uruguay, crearon la Guardería de Corderos con el objetivo de acercar al público urbano o con interés en el sector agropecuario, aspectos generales de la producción ovina del Uruguay. Cuáles razas la componen y en cuáles sistemas productivos se desarrollan, así como también la importancia del cuidado y el afecto en las tareas de criar y producir corderos como parte de nuestra identidad nacional. Este espacio generó mucho interés en niños, padres y en estudiantes y docentes. Hoy es uno de los atractivos más importantes de la Expo Prado. Y desde la Rural del Prado, aquí en Montevideo, compartiendo este informe de la Expo 2024, estuvimos comunicados con todos ustedes gracias a la tecnología 5G de Antel y los móviles Motorola. La verdad fue una fiesta la nueva edición de la Rural del Prado, de la Expo Prado. Y para destacar, no llovió ninguno de los días. Ustedes recordarán que años atrás siempre el inicio y la mitad de la edición de la Expo Prado siempre está marcada por algunos días de lluvia. Bueno, esta fue la excepción y se pudo disfrutar desde el principio al final. Y nosotros hemos llegado al final del programa del día de hoy, pero como siempre les decimos, envíenos las sugerencias al mail que aparece en pantalla. Nosotros nos encargamos de enviársela al corresponsal más cercano. Nos reencontramos en horas nada más, pero el ventanal continúa abierto. Ustedes sigan en compañía de BTV. 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 BTV.